Namasté, soy Shivani. Bienvenidos nuevamente a mi canal de divulgación de mantras en sánscrito a toda la comunidad de habla hispana de forma gratuita. Hoy siguiendo la serie de mantras tántricos planetarios, vamos a estudiar y aprender el mantra tántrico a Saturno o Shani. Como bien se recuerdan, al principio de este canal enseñé el mantra védico a Saturno que es Om Shaneshwaraya Namaha y en realidad lo aprendimos como Om Shri Shaneshwaraya Sohaha. La diferencia es que en el mantra tántrico existen las semillas, las famosas semillas que amplifican el poder del mantra y en el caso de Saturno son Pram, Prim, Pram, Soh. Entonces el mantra Om Shaneshwaraya Namaha se convierte en Om Pram, Prim, Pram, Soh, Shaneshwaraya Namaha. Este mantra sirve para el mismo resultado del mantra védico que es la victoria sobre discusiones para lograr liberarnos de dolores crónicos y tener éxito en cualquier emprendimiento. Además que como Saturno es el planeta de las lecciones, cuando aprendemos nuestras lecciones, evoluimos espiritualmente. Entonces todos los mismos resultados del planeta Saturno los podemos obtener con este mantra. Pero de una forma amplificada. Además que podemos mitigar todos los efectos planetarios en nuestra carta. Como por ejemplo cuando tenemos, cuando estamos pasando por un, por el Mahadasha de Saturno, que fue lo que yo pasé. Yo personalmente hice esta disciplina como una prescripción planetaria para ayudar en estas aflicciones y tuve resultados excelentes. La prescripción védica planetaria para este mantra son recitarlo 24 mil veces en 28 días. Si es bastante, son 24 mil repeticiones que se deben hacer en 28 días y eso es más o menos 8 malas al día. Yo lo hice, me despertaba una hora antes y recitaba mi mantra de Saturno 108 veces. Así que lo vamos a hacer ahora. Lo voy a recitar con el mantra, el mala planetario 108 veces. Comencemos. 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 Om Pram Prim Pram Soshanischaraya Namah 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 Om Pram Pram Soshanischaraya Namah Om Pram Pram Soshanischaraya Namah Om Pram Prim Pram Soshanischaraya Namah Om Pram 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 Prim Pram Soshanis Charayana Maham 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 Om Pram Pram Soshanis Charayana Maham Om Pram 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 Pram Soshanis Charayana Maham Om Pram 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 Soshanis Charayana Maham Om 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 Pram Prim Pram Soshanes 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 Charayana Maham Om Pram 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 Soshanes Charayana Maham Om Pram 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 Soshanes Charayana Maham Om 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 Pram 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 Soshanes Charayana Maham Om Pram Prim Pram Soshan Escharaya Namah Om Pram 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 Gracias por ver el video.